Aspectos a tener en cuenta para dibujar más realista. Puedes hacer un dibujo realista sin necesidad de tener un boceto previo, simplemente observando y copiando lo que ves. Esto lo logras después de mucha práctica. Sin embargo, hacer el boceto antes de ponerte a dibujar las luces, sombras, volumen, profundidad, textura, etc. hará que con paciencia logres un resultado más realista, incluso hiperrealista y más armonioso. Puedes hacer bocetos basándote en las medidas generales del rostro, como son los cánones del rostro, guiándote con una cuadrícula, así como lo hice en este dibujo de Sonic. O si quieres hacer un dibujo lo más antes posible, puedes directamente calcar el boceto usando, por ejemplo, una mesa de luz o una pantalla donde se proyecte la imagen de referencia. Este tipo de calco es muy común en los dibujos hiperrealistas o en las pinturas hiperrealistas, puesto que logra un parecido exacto a la foto de referencia. Después de tener el boceto, es momento de la magia, poner en práctica todo lo que has aprendido sobre sombra, textura, luces, volumen, etc. Ponerte a trabajar en esos detalles que con observación y práctica puedes aplicar en tu dibujo y hacer que se vea mucho más realista. Que incluso puedes aprender todo esto, y más, en una lista de reproducción que te voy a dejar al final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!